Queensland, Australia. Los cuidadores del Billabong Wildlife Park tratan de remover al cocodrilo hembra de casi dos metros de su encierro. Pero ésta no quiere cooperar. La cocodrilo madre trata de proteger los huevos, mismos que deberán ser puestos en una incubadora para asegurar su supervivencia. Pero cuando Charlie Finn intenta atar una cuerda a sus poderosas fauces, ésta se resiste. ¡Está bien! El reptil se prende de su mano y se revuelca violentamente. Por fortuna, suelta a su presa y Charlie puede sacar el brazo y liberarse. Cuidado con su brazo. Charlie sufrió heridas severas en la mano y fracturas en el hueso del antebrazo. Pero fue una suerte salvar la vida. ¡Suscríbete al canal!